ok esto es lo más raro de lo más raro que me ha pasado jamás en el xbox live soy un forever alone no tengo amigos sé que tengo gente que no me puede borrar porque ni siquiera se ha conectado o sé que tengo gente que no me borraría pero no tengo no tengo amigos what the fuck xbox es más divertido con amigos yo tenía amigos maldita se hicieron un complot para borrarme todos de su lista de amigos verdad ojetes ok vean no tengo amigos el corazón de más y nadie está conectado qué carajos vamos a apagar la consola a ver qué tal pues ya la la pagué y la volví a encender a ver si se le quita lo su vida jala al 360 y su xbox la y como que no hay nadie conectado si no aparece nadie ahorita me voy a friki a bien mortal qué no están 22 22 qué carajos ahora sí ahora sí ahora sí aparecieron qué caray y eso que no es primero de abril ni cualquier otra fecha de jugarle bromas a los inocentes buen jugado xbox live y xbox 360 muy buen jugado le vamos a llamar el síndrome del forever alone de repente ya no tienes amigos está solo sol 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 sol